Los Reales del Sur Apretrujado entre las damas y sus senos Como gozo yo, con cada apretón Siento que el pecho como si se me cerrara Es pura emoción, es satisfacción No puedo negar que hasta el pulso se me para Esto me da cosas Esto me da cosas Esto me da cosas Esto me da cosas Una que me da esta cosa, bonito Yo no soy chofer, ni lo quiero ser Pero me gusta que las micro vayan llenas Aún haga calor, diga si es mejor Apretrujado entre las damas y sus senos Como gozo yo, con cada apretón Siento que el pecho como si se me cerrara Es pura emoción, es satisfacción No puedo negar que hasta el pulso se me para Eso me da cosas 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 Estoy en la cruz